Captivate aumenta considerablemente los límites de descarga, conoce la agenda de podcastinación 2022 y audiotécnica lanza un brazo profesional ajustable para micrófono. Yo soy Araceli Rivera, bienvenido a Notipod Hoy. Notipod Hoy, un resumen diario de las tendencias del podcasting. El audio cristalino de nuestro podcast diario Notipod Hoy es traído a ti por Hindenburg, oír es creer. Prueba la herramienta de reducción de ruido de Hindenburg gratis durante 90 días y recibe un 30% de descuento en una suscripción anual. Haz clic en las notas. Captivate aumenta considerablemente los límites de descarga. La plataforma de alojamiento de podcast anunció que los podcasters recibirán automáticamente estos nuevos límites sin necesidad de realizar alguna acción y sin costo adicional. Este cambio es permanente y está disponible en todos los niveles personal, profesional y empresarial. Conoce la agenda de podcastinación 2022. La próxima semana tendrá inicio este festival enfocado en América Latina. Se estará llevando a cabo desde el lunes 14 hasta el viernes 18 de noviembre. Podcastinación es un evento en línea y gratuito. Anuncian nueva fecha para el webinar Mesa Redonda sobre guionizar la no ficción. Participarán dos reconocidos guionistas y teóricos. Jorge Carrion, académico, novelista, ensayista, teórico y guionista. Y Pepe Galvez, historietista, guionista y teórico del cómic. La nueva fecha de esta mesa redonda será el jueves 17 de noviembre de 2022 por Zoom. Detalles en la newsletter de hoy. Audio técnica lanza un brazo profesional ajustable para micrófono y aunque está diseñado para sus micrófonos funcionará también con otros. El brazo de montaje AT8700 se adhiere de forma segura al borde de una mesa con una rosca. Trae una suspensión de alta resistencia que permite una rotación completa de 360 grados. Esto facilita colocar el micrófono en la posición exacta que se necesita al grabar. Trae seis clips de cable y una abrazadera de mesa. El precio de venta al público es de 89 dólares. Los ingresos por parques de Audacy cayeron un 23%. Aparentemente el mercado publicitario se ha vuelto más difícil durante la segunda mitad del año. Sin embargo, fue la pérdida del negocio de Crooked Media lo que afectó los ingresos de la compañía durante el tercer trimestre. La empresa matriz de Facebook Meta planea iniciar con los despidos que afectarán a miles de empleados, así lo informó el Wall Street Journal. Esto se produce luego que la empresa en octubre obtuviera un débil trimestre y pronosticara un aumento significativo de los costes el año que viene. El presidente ejecutivo Mark Zuckerberg ha dicho que espera que las inversiones en el metaverso tarden una década en dar sus frutos. Mientras tanto, ha tenido que paralizar contrataciones, cerrar proyectos y reorganizar equipos para recortar costes. Gmail hace oficial su nueva interfaz de usuario. La compañía tecnológica presentó a principios de este año el nuevo diseño en el que además se integraban otros servicios de la compañía como Spaces, Chat y Meet. Ahora ha anunciado que la nueva interfaz será la estándar a partir de este mes, impidiendo el regreso temporal o la versión anterior. Este diseño se acompaña de distintas opciones de personalización. Por otro lado, una nueva plataforma de redes sociales llamada Mastodon ha ganado 230,000 nuevos usuarios desde que Elon Musk adquirió Twitter, así lo afirmó su CEO Eugene Rocco. El lunes la red registró un millón de usuarios activos mensuales. Mastodon es una red social basada en texto que comparte similitudes con Discord y, a diferencia de Twitter, la empresa sí se encarga de moderar el contenido que comparten la aplicación. Instagram ya tiene una nueva herramienta para programar publicaciones. Ahora los creadores y empresas podrán programar fotos, reels y carruseles directamente desde la aplicación y hasta con 75 días de anticipación. En podcast recomendado, Radio Block Pocket, un podcast sobre blogging, desarrollo web, comunicación pública digital, herramientas tecnológicas y emprendimiento. Y hasta aquí, NotiPodoy. Si no te has suscrito a nuestra newsletter, te invito a que lo hagas ahorita mismo y la compartas con un amigo. Busca el enlace en las notas del podcast de hoy o visítanos en viaparkast.fm. Será hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No Anun